Bueno, pues antes de empezar el vídeo, recuerdo que sigue en juego el sorteo del día de caza, más cartuchos, más copas o jarra personalizada. Os voy a dejar aquí el link del vídeo donde lo promociono y debajo en cada vídeo pondré también el link en la descripción donde podéis acceder directamente al enlace para comprar un número. Os animo porque os va a pasar un gran día seguro, además de que los cartuchos y la copa son también un buen premio. Os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primero, a ver si luego lo damos. Lo pinchamos en el primer disparo o en el segundo, ya ni recuerdo. El caso es que lo pinchamos, intenté rematarlo y no sé si en el tercero llegué a darle. Si le di, debe estar debajo del chaparro. Si no, pues lo mismo está vivo. Está por ahí vivo. Bueno, ya en la percha tenemos dos pajaretes. ¿Cayó? ¡Uf, que lugar férto. Alirrojo, hule, hule, alirrojito Bueno, poco a poco, eh Parecía que iba a estar día parado Estos son los animales más secos que la rabia Se nota también que son los primeros días que vienen en migración Que todavía no sé lo que son los tiros Porque vienen súper buenos Tanto de altura como de velocidad Y luego no extrañan la escopeta, todavía Cuando lleven unas cuantas semanas Ya me diréis si la extrañan o no Pero por ahora la verdad es que no la extraña Vamos a subir Vamos a subir Demasiado largo ese Le he tirado, pero bueno Hay que probar también Vamos por ella, que no se pierda Vamos por ella, a ver si no se pierde Mierda Bueno compañeros, pues vamos a dar por finalizar La jornada de hoy La verdad es que ha sido muy entretenida No nos la esperábamos tampoco Porque estamos a principios de octubre Pero se han movido algunos zorzales Sobre todo por la mañana temprano Luego ha habido un parón muy grande Y ya solo se veía algunos suertos Pues de estos de los que Pues se tiran por ahí a las sabinas O a las viñas a comer Y hay pocos más, pero no de paso Creo que son 11 Lo que hemos podido Cobrar Hemos perdido 2 Y ya está Como veis pues Esta va a ser mi Mi nueva situación El puesto este elevado Y desde aquí pues espero hacer Más de un día Alguna percha Pues así Ya con 10-12 La verdad es que Más que satisfecho Porque te lo pasan muy muy bien No hace falta tampoco Tirar muchos tiros Para pasártelo bien con el zorzal Que algún día Pegamos más tiros Pues mejor Pero que con esto La verdad es que Me doy por muy satisfecho Así que nada Hasta la siguiente Y mira Parece que vienen dos por ahí A ver si podemos matarlo ¡Gracias!